No se va a bailar, no se preocupe No, mejor allá, porque aquí, aquí no, aquí está más suelta la tierra, chiquillos ¿Aquí? Oiga, don César, usted el que manda es usted el que va a bailar Así que en este lugar, ¿dónde quiere? ¿Quiere que adentro o quiere allá afuera? Aquí, ya está ¿Todo lo ven? Todo lo ven, ya Ya, apóndale, ya me quito lento César, campeón nacional y nuestra candidata concejal por la comuna Vamos un poco, ahí estamos, déjale cuerda nomás Eso Ya mi niño, ahí no Ya no esta chica de afuera, por la calle, y ahí se mete al rancho, al andar, y ahí está acá. ¡Ese es mi turno! ¡Vóntale nomás! ¡Puta, que distinto a ganar el cemento que a ganar tierra! ¡Eso! ¡Vámonos nomás! ¡A ver! ¡La puta! ¡No, mira! No, no son detalles, siempre le pasa a los campeones nacionales a la gente. ¡Más diálogo, diéngelo! Se le cae el sombrero, se le cae el calluelo. ¡Ahí, una vuelta por si acaso ahí! ¡Vámonos nomás! ¡Vámonos nomás! ¡No se sacamos por el campeón nacional y la cantidad también en el camino! ¡Eso! ¡No! ¡Les falta una vuelta! ¡Les falta una vuelta! ¡Bien, bien! ¡Bien campeón, bien sensato! ¡Vamos! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡No! ¡Se hace un rote! ¡Oiga la pata! ¡La pata es de tres! ¡Chiquititos, pero... ¡Tres pues! ¡El amor tan grande que tiene la derecha! ¡Se cantó a visitar! ¡La cama sí, como un minuto! ¡A pesar la tinta! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, no! ¡Eso es la buena, compadre! ¡Eso es la buena, compadre! ¡Eso es la otra! ¡Vamos! Eso como yo te quiero Eso como yo te quiero Parece un pan y chico ¡Adiós! ¡Déjale! Ahí es donde referró la escuela A mí que se está viendo bien afligido este campeón nacional ¡Vuelta! Chiquitita en la cama del matrimonio Chiquitita en la cama del matrimonio Medio creyeron ¡Vuelta, vuelta, vuelta, viejito! Eso ¡Aunte chiquitita, eres bonita! ¡Tanta chiquita, eres bonita! ¡Eh, jajajaj! ¡Eh, tómenlo! ¡Se la saía! ¡Vuelta! ¡Eh, jajajaj! ¡Eh, tómenlo! ¡Vean, compadre! ¡No! ¡No, no!